Hola y bienvenidos mis querritísimos Estamos aquí en el laboratorio del profesor Dybalovsky Es el laboratorio de Verrano, estamos aquí en un cañón, ¿has visto? Aquí está con nosotros, Imitant Foslarro Hoy os vengo a presentar mi nuevo invento Uno de los mejores inventos que he inventado en la vida Menudo invento, en realidad lo he hecho yo en realidad Pero bueno No, no lo has hecho tú, lo hice yo Además, yo he inventado todo lo que conoces hasta ahora Una eternidad más tarde Tenemos Spawnex, ¿ves por aquí? Es lo que es, sí Sí, los Spawnex, por ejemplo, pues sirven para tener una vaquita ¿Ves? Pues tener un morcégalo Un morcégalo Tener una tortuga, como Antonia Hola Antonia, ¿qué tal? ¿has visto? Perro, en ninguno, cuando lo sueltas, sale un compa Eso ya lo he probado Pues claro que no Pues a mí me gustaría que se le dieran compas Así, uy, ¿qué ha pasado? Un fantasma Ha pasado un fantasma por aquí ¿Qué ha sido esto? No lo sé, pero mira, voy a soltar a esto ¡El pinchito! Ahí se me gusta Timba Déjala, pinchito, déjale ahí Porrecito, mírale ¡Mira! ¡Uy, se ha inflado! Ahora parece mayo Sí, es verdad, tiene hasta espinillas Bueno, pues lo que he inventado es la máquina De hacer el huevos spawner De los compas ¿Qué? ¿Los huevos de los compas? Sí, vamos a hacer los huevos de los compas Y vamos a tocar los huevos a los compas ¿Verdad? Para poder destruir los huevos de los compas Y que salgan diversas cosas No sabremos que saldrán Nada más que tendremos que cargar En la máquina Tendremos que cargar compas ¿Vale? Y también De acuerdo Cargaremos huevos de tortuga Porque el ADN de las tortugas Es muy parecido al de los compas Es muy parecido ¿Pero qué va a ser parecido? Lo tengo controlado Soy científico Yo sé de todo ¿Vale? Es muy parecido Vale ¿Usted está seguro que esto va a funcionar? ¿Esto va a funcionar? Pues claro Si soy científico Soy el mejor científico del mundo Si Timbalovsky ¿Acaso lo dudas? ¿O no? Sí, lo dudo un poco No lo dudaría Además En este capítulo de hoy Nos hemos avanzado Hemos puesto el 5G ya Ya no usamos disquetes ¿Vale? ¡Que me pegan las cucharas! ¡No me pegan! No usamos disquetes Vamos a usar Ceres ¡Hemos avanzado en tecnología! ¡Somos los mejores! Venga Por si más dilación Quiero que vaya a poner usted Cargando el huevo Y también que cargue A un compa Por favor Yo le cargo Le parece bien El mejor compa De los compas El que más le gusta a usted Por ejemplo ¡Ese! Ese no sé el que más me gusta a mí Pero bueno Me parece un buen ejemplo Vale Suelta usted el huevo de tortuga Suelta el huevazo Ahí estamos Cargue la máquina Señor y Víctor Pollo Cargo la máquina Cargando la máquina Vale, vale, vale Estese quieto Porque ahora Agarramos el disco Número blanco Nos metemos en la máquina Lo introducimos Le damos a la blanca Y... ¡Funciona! ¡Está funcionando! ¡Funcionando! ¡Sí, claro! ¡Míralo! 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 ¡Tenemos un Spawlet de Reusplay! ¡Los huevos de Reus! ¡What! ¡Sí! Un rato con los huevos de Reus Voy a machacar el huevo de Reus Mira, lo voy a machacar aquí ¿Qué dice profesor? Sí, a ver qué sale A ver si ha funcionado Y sale un auténtico Reus ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Profesor ¿Qué ha pasado? 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 Mira Si tiene atrás mi cara El trasero Trasero de timba Trasero de timba A ver No ha salido como yo me esperaba Pero bueno A mí me vale A mí me vale esto Por lo menos es más calladito Creo que ha funcionado Hemos mejorado a Reus ahora mismo Le guardo aquí a Reus Venga, vale Víctor Tú puedes Carguen la máquina Al próximo, compa Lo tengo, profesor Lo cargo ¡Cárguelo! ¡Carguelo! ¡Lo cargo, profesor! ¡Hola! Es el Raptor Raptor Camer Y ahí tengo el huevo de la tortuga ¡El huevo de tortuga! Vamos a resclarlo Voy a cargar el disquete ¡Cárgalo! Estoy El disquete No, no es un disquete Es un disco Que hemos mejorado El disco número rojo Intenso Venga, vale Venga, hombre ¡Carguenla! ¡Carguenla! Son máquinas muy difíciles, profesor No es tan difícil Ahora Vale, ya lo ha cargado Ahora Le doy a la palanca Y... ¡Fusiona! 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 ¡Claro que está funcionando! ¡Hala! ¡Lo he visto! ¡He visto algo! ¿Cómo salía por aquí? ¡Oh! Sí, aquí tenemos ¡Aquí tenemos! ¡Al huevo de raptor! ¿Lo estás viendo? Profesor ¿Cómo te gusta agarrar los huevos de los compas? Sí, además raptor los tiene bien gordos ¡What? Vamos a ver ¿Qué dice? Lo voy a... Voy a abrir el huevo ¡Y mirre! ¡Hala! ¡Ja! 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 ¡No huya raptor! ¡No huya raptor! ¡Profesor! ¡Siempre lo dije yo! ¡Que se abarreció un conejo! ¡No dejamos mejorando a todos profesor! ¡Sí! ¡Son mejoras! ¡Son mejoras! ¡Son mis inventos! ¡Mira Rayy qué feliz! ¡Bueno venga! ¡Vamos a cargar el siguiente compa! ¡De acuerdo! ¡Venga Mr. Pol no proceda! ¡Proceda! ¿Será por ejemplo... Este compa peludo? ¿Peludo? A ver... ¡Sí! ¡Este de aquí! ¡Hala es Aceris! ¡Con un huevo! ¡De tortuga! ¡A Acerischenko y el huevo de tortuga! Espérate que el huevo se me ha caído ¡Ahora! ¿Se te cayó el huevo? Bueno... No pasa nada Con una operación eso puede volver a su sitio La verdad es que nunca me había preguntado eso ¡Vamos a ver! ¡Aaaaa! ¡Vamos a meter el disco número verde! ¡En la máquina introducido! ¿Vale? ¡Lo cargo! ¡Carga a Aceris! ¡De tener que haber cargado! ¡Aceris! ¡Ahorra! ¡Acerischenko! ¡Le voy a dar a la palanca! ¡En 3! ¡2! ¡1! ¡Cursemos los dedos que este experimento salga bien! ¡Dale, dale profesor! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Claro! ¡Sí! ¡En serio! ¡Pues claro! Soy un maestro, soy un mago Soy un gran científico ¿Cómo no va a funcionar? ¡Mira! ¡Sí que ha funcionado! ¡Claro! ¡Mira! ¡Tengo un huevo de gato! ¡Un huevo de gato! Voy a hacer una tortilla de Asenic ¿Quieres que hagamos una tortilla? ¡Me encanta la tortilla! ¡Sí! ¡Prefiero hacer una tortilla, profesor! ¡Me encanta! Parecías el chico este de las bolas ¡Que me encantan las bolas! ¡Las pelotes! ¡Las pelotes! ¡Las pelotes! ¡Las pelotes! ¡Las pelotes! ¡Hostia! ¡Pilotes! ¡Venga, vale! ¡Vamos a sacar los jueves! ¡Las pelotes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es Asenic! ¡Es Asenic! ¡Es Asenic! ¡Es Asenic! ¡Ten una idea! ¡Coge pescado! ¡Traiga pescado y mita el pollo! ¡Perfecto! ¡Esperate! ¡Vamos a ver si podemos entrenar a Asenic! ¡Es Asenic! ¡Es macatito! ¡Menino! ¡Mis! 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 ¡Viene! ¡Asenic! ¡Asenic! ¡Viene! ¡Toma! ¡Dáselo! ¡Dáselo! ¡Toma! ¡Lo tengo! ¡Es mi Asenic! ¡Es mi Asenic! ¡Personal! ¡Ahora sí! ¡Por fin! ¡El siguiente es uno muy guarrete! ¡A ver! ¡Voy a tirarlo por aquí! ¡Uy! ¡Es mi hijo! ¡Ah, no! ¡Tu hijo! ¡No, no es mi hijo! ¡Es hijo de timba! ¡Yo soy timbaloski! ¡No tiene nada que verlo! ¡Es... ¡Esparta! ¡A ver! ¡Cargue el huevo de tortuga, por favor! ¡Lo cargo! ¡Es que te están cayendo los huevos! ¡Pero no haches tanto! ¡No haches tanto! ¡No vale! ¡No te preocupes! ¡Deja los huevos! ¡Así salen más! ¡Voy a coger el disquete número negro esta vez! ¡El número negro! ¿Lo cargo o no lo cargo? ¡Esperdense! ¡Esperdense! ¡El número negro como el corazón de Esparta! ¡Que lo tiene negro por dentro! ¡De acuerdo! ¡Carguelo! ¡Cargue a Esparta en la máquina! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Que lo tenemos encendido! ¡Ya está cargado! ¡Ya está cargado por el cielo otra vez! ¡Ahora! ¡Ahora funciona! ¡Ahora está funcionando! ¡En serio! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Estás seguro de que no funciona? Creo que sí que está funcionando ¡Eh! ¡No para donde salís huevos! ¡No para donde salís huevos! ¡Esperdense porque he puesto muchos huevos profesor! ¡No tienes que cargar tanto la máquina si no se va a buggear! ¡Ya vale! ¡Aparrado! ¡Aparrado! ¡Son nueve! ¡Nueve espartanos! ¡¿Que tenemos aquí? ¡A ver! me hace mucha gracia los cerdos que gracias tus maquinas siempre funcionan me rio mucho con los cerditos de esparta podemos hacer una pierna una pierna de cerdos de esparta y aquí nos dejamos sueltos vamos a seguir a ver que copanos toques en la siguiente ronda cual quieres pues me apetece un poco de picante un monstruito un poco monstruo voy a cargar al compa monstruo tenemos al monstruo cargue al huevo solo uno cargue al monstruo ahora activa la maquina ahora si hace horas que funciona voy a apagar la maquina que si no no para de echar rayos vale 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 tengo aqui a mondongo vale vamos a ver que sale de mondongo que saldra un algo gordo grande no se vamos a ver vamos a ver yo creo que va a salir un monstruo claro es un monstruo que le pasa que le pasa a la cara que le pasa a la cara que le pasa a la cara que inventes un momento un momento mirale por detras a este que ha creado que pasa es que no me esta siguiendo a mi me esta siguiendo a mi me esta siguiendo a mi dejeme me dejeme y tiene cara de culo claro y tiene cara de culo en realidad es el culo de carra carra culo carra culo es un carra culo venga vale y mi torpondo puede proceder a cargar el siguiente compa en la maquina y dejar de perder el tiempo por favor eh profesor es usted el que pierda el tiempo no yo yo no yo solo estoy comiendo pescado para alimentar mis neuronas con te viene muy bien para pensar tu única neurona profesor bueno venga cargo al compa trolino hola trolino es un rey es un rey pongo el huevo de trolino el huevo de tortuga vale yo voy a cargar el numero disco naranja a ver ya no se ni que hablo vale aquí dentro cargue a trolino por favor no se olvide de cargar a trolino cargue profesor ahi esta cargado perfecto voy a sentar al cenis que esta muy pesado a ver siéntate ahi quieto y vale profesor le doy a la maquina vamos si que funciona si que funciona maquina funciona profesor si es que mis inventos siempre funcionan se lo digo siempre y mi torpondo wow si que si miralo el huevo de trolino ve con cuidado que huele un poco afinado no se intoxique si a lo mejor esta un poco pasado no a ver vamos a ver huele un poco si si huele un poco podrido ah si que si que le ha pasado que miralo pobrecito es un esqueleto se quema con el sol ha visto que cara tiene madre mía que carra jajaja un poco chupada sabe tiene la cara un poco tiene bigote uy vaya escucha esto no se lo digas a mike no se lo digas a mike no se lo digas a mike sabes que pasa que a trolinos solo le quedan huevos sabes que pasa que trolinos siempre muere hasta las perroias de mike se ha muerto jajaja jajaja ya muerto dos veces siempre muere un dia voy a inventar una maquina para resucitar trolinos pero de momento vamos a seguir cargando compas en la maquina en micropondo bueno venga vamos a meter al compa mas temido de los tiempos mayo no puede ser es mayulk yo voy a pegar el disco numero morrado que es el de mayo creo que es el mas adecuado mira me ha rimado uy me sigue rimando uy jajaja creo que el pc no quiere cargar a mayo vale por favor ordenador recoja usted se de ah mira ahora si ahora si ha querido vale perfecto cargue usted a mayo en la maquina por favor vale lo cargo y póngase a cargarlo ay 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 lo tenemos en 3,2,1 encendemos la maquina funciona 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 a ver claro que funciona mira lo lo tenemos lo necesito ver ese huevo tenemos al mayo miralo aqui ese huevo es muy grande para hacerte mayo tu sabes como tiene los huevos mayo no lo digo porque es un cobarde no por otra cosa y sabe que sabe los huevos de mayo te lo estoy en la boca toma huevos que no quiero huevos ábrelo usted ábrelo usted señor lo abro perfecto lo pongo en oro que es el manderman no no te quiero ayudar mientras que no le miras a la cara él no se ofende estaba muy aguitado no se lo has oído no le miras venga 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 deja de chacharra y cargue ya el próximo copa a ver voy a cargar al siguiente usted es un vago cual mete que no me llame vago encima que hago el trabajo tuyo no hace nada joder voy a cargarlo ah es miguel cracko es miguel cracko vale pues cargue el huevo de notuga y vamos a el número amarillo el disco número amarillo es perfecto bueno amigo acenis se quiere quitar usted ahí de donde meto yo los discos por favor acenis que ahí retírese vamos a meter el número amarillo y encendemos la máquina no que tengo que cargarlo es verdad hay que ir al chicharro el pobre mike venga vale dale carguelo le doy le doy ahí está ahora he cargado he cedido la máquina lo he cedido madre mía madre mía tiene chispas que siempre funciona no hace falta que me lo pregunte pues claro miralo parece el huevo de una tortillota el huevo de miguel crack muchos querré tener este huevo en la mano pero que dice profesor nadie quiere esto yo soy digno de tenerlo jajaja que nadie quiere eso profesor nadie quiere tener el huevo de miguel crack en la mano no pues ellos se lo pierden porque que saldrá hola como mola busca huesos busca huesos busca huesos tu tambien perro poquito después vale vale se lo doy toma huesos toma huesos miguel crack toma mas huesos come huesos yo estaba hambriento yo estaba hambriento ahora que te querías escapar eh pues ahora no te escapas vamos pedazo de magro cargue usted a tirados para el barrio cargura tiempo a la máquina por favor lo cargó temba a esta carrera todo enciendo la máquina y que saldrá de una vez que no hay que emocionar debemos no tenemos que saldrá la timbalos y tiene sus huevos con ganderos de la mano y la verdad que es el huevo es el más esponjón sido que he tocado hasta ahora está muy blandito como mola a ver vamos a ver lo vello no lo ve todo y mi topado de jamás a ver pero hay que tomar algo más lo he pedido otro invento pero por favor es pacífico pacífico para darle un abrazo y también tiene tiene bigote a mí no me quiere profesor no le quiere sólo me quiero no 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 creo que contaba un chiste que era sumamente elegido este hombre es la bomba es de un poco más complicado en mi topón va a tener que usted que enganchar cuatro bloques de hierro y una calabaza y meterse en usted mismo en la máquina que no 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 No, ¿En serio? Si, 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 es cerrísimo Es cerrísimo Que me tengo que meterme, me meto Usted se tiene que meter por la ciencia Todo que sea por la ciencia Suscribiros al canal si os creéis en la ciencia del Timbaloski Un poco después Vale, pues construyo una T Y cuando yo le diga le pone la calabaza encima, ¿vale? A ver, profesor, no sé si esto va a funcionar Tengo miedo, tengo miedo No pasa nada, no pasa nada Espera que meta el disquete número rosa Vale, la máquina Le voy a dar, le voy a activar, ¿eh? ¿Está preparado? Estoy preparado, profesor Tres, dos, uno Y ponga la calabaza Vale, sale, profesor Ahí, ¿cómo funciona? ¡Fusiona! A ver ¡Funciona! Ahí ¡Madre mía! Ahora sí que está súper mamado ¡Estás mamadísimo! ¡No! ¡Profesor! ¡No me digas! Por tanto usar la ciencia Se ha destrozado la máquina Bueno, nuestro objetivo ha sido cumplido La ciencia ha ganado otro día ¡Profesor! Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Muy pronto! Suscríbete si quieres Que vuelva a... ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, profesor! ¡No puedes saltar! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Gol! ¡Gol! Y escucharte hablar Si tú quieres divertirte Ponte al timba V-Camp Y escucharte cantar Chiribiki, báilame No te vaya a parar ¡Gol! Y escucharte hablar Si tú quieres divertirte Ponte al timba V-Camp Y escucharte cantar Chiribiki, báilame No te vaya a parar ¡Gracias!